Capitán, no se detendrán hasta que se apoderen del mundo, puede que ésta sea nuestra última batalla. Sí, señor. Novedades, la cubierta de hangar vuelve a estar operativa. Buenas noticias. Prefiere un informe retrospectivo enseguida. Izan, ve con el sargento Omar, ayúdalo con el informe. Sí, señor. Te ocupo yo solo, capitán. No tengo dudas. Cumple tus órdenes, Izan. De acuerdo, señor. Un poco de contacto físico forzado para esos dos, ¿eh? Yo apuesto por Omar. Vale, yo por Izan. ¿Han abordado una nave enemiga? No puedo confirmarlo ni negarlo. Supongo que eso es un sí. Más bien, es un por supuesto que sí. Esto es un hito histórico. Vamos arriba, Reyes, a ver qué tenemos. Esto puede desarrollarse de dos maneras. Soy todo huidos. Los contenemos mediante operaciones con equipos tácticos. O... O el SDF nos deja aislados y no volvemos a casa jamás. Volveremos a casa, Salt. Lo sé. Capitán, teniente. Están llegando noticias sobre la batalla del puerto de Enlace. Pase. Quieren verla. Prefiero no saber nada. Esto va a estar muy bien. Espero que el SDF no esté bien. ¡Mierda con ello! ¡Ah, sí! Silencio, ya empiezo. Después de que las puertas del asado hayan recuperado el control del puerto de Enlace. El complejo portuario lunar es la principal terminal de pasajeros y de carga comercial de la Tierra. Una operación conjunta entre las puertas defensivas de la Guardia Fronteriza del puerto de Enlace y grupos de operaciones especiales como el equipo de élite SCAR de la Armada y los marines de la URSA ¡El SCAR es el mejor! ¡Viva la Armada! Les ha hablado René Sayan desde Nueva Delhi. ¡Les han dado una buena marina! ¡Viva la Armada y los marines de la URSA! Va a ser un día muy largo, Fidder. Sí, lo de trabajar seis y descansar doce hoy no se va a cumplir. ¡El capitán está al mando! Limón a la izquierda, rumbo 270. ¡Sí, señor! ¿Alguna noticia sobre esa información? Mac, ¿le importa ponernos al día? Cuando el capitán esté listo. Capitán, ingeniería y el puente han examinado el material obtenido mediante el pirateo de Ita. Es una mina de... ¿Qué tenemos aquí? Esas son la Red y la Tigris. Lo demás es el SDF. Esas son naves enemigas. Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de su flota. Hemos localizado algunas de sus posiciones. Podemos atacar a discreción. Nuevos blancos de oportunidad en el radar, capitán. Vemos cuatro naves enemigas. ¿Dónde atacamos, señor? Las tríadas muestran blancos de oportunidad. Deberíamos elegir uno, capitán. Esperamos órdenes, comandante. Estratcom tiene información acerca de una conferencia del mando del SDF en el cinturón de Kaipa. Cuatro destructores van a encontrarse para transferir blancos viva a la Icarus. Subiremos a bordo para eliminarlos. Iremos solos tú y yo, Sal. Sigilo absoluto. Entendido. Manos a la obra. Buen trabajo, jefa. Toda ventaja nos viene bien. Lo entiendo. Yo también estuve en su lugar, comandante. ¿Tú fuiste capitana, Mac? ¿Por qué dejaste el puesto? Cometí el pecado mortal que hace añicos a un comandante. Me preocupé por ellos. Todos nos preocupamos, jefa. Enviar hombres a combatir no es para todo el mundo. Ahora las máquinas están en mis manos y nosotros estamos en las suyas, capitán. Tengo el inventario completo, capitán. Os voy a dar armas silenciadas por motivos más que evidentes. Y el SDF usa bots de seguridad. Los módulos de pirateo y las granadas de choque podrían ser útiles. Los de artillería ya han abierto la galería de tiro. Puedes probar cualquier cosa que te llame la atención. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Me ocuparé de la entrada. Entendido. El repetidor de la quilla está ahí delante. Desde allí puedo guiarle hasta la reunión. Entendido. La planificación te hace para el resto del día. Mañana se asignarán nuevos duros. Ingeniería, cancele inspecciones de mantenimiento. Informe del estado actual y pase la planificación... Coloca esto en el sistema de ventilación y apagaremos el soporte vital. De momento no nos han detectado. Sigamos así. Es aquí. Me conectaré y localizaré la reunión mientras consigues el uniforme. Recibido. Te avisaré desde los camarotes del personal. Cuidado. Tienes un enemigo cerca. Consulta su posición en el HUD. Equipo de mantenimiento a operaciones auxiliares. Recibido. Equipo de mantenimiento a operaciones... C y C. 512 identificados. Fuerzas de la URSA. Pero no ha habido más comunicaciones. Quieren noticias o la posición de 512C. Zona asegurada. Cuéntico informe positivo, pero posteriormente no es la tica. Salto. Estoy en el punto de control. Nivel de alerta normal. En la transmisión de la batalla. Sí. Una desviación normal. Corrientemente. Equipo médico juegue de cada tres. ¿Ya han sido informados? El Consejo ha elegido nuestra nave para la conferencia de hoy. Cuando escojan los blancos. Llevo toda la vida preparándome para este momento. Tenía remordimientos por permanecer de brazos cruzados mientras los nuestros morían con honores en territorio extranjero. Sí. Sería una pena que la guerra terminase antes de que tuviéramos la ocasión de derramar la sangre inmunda de los nacidos en la tierra. Barracones despejados. Las comunicaciones enemigas están tranquilas. No hay alertas. Sigues en el anonimato. Mantengámoslo así. Deberías tener algún uniforme cerca. Uniforme obtenido. Ahora, ¿cuál es la situación? Tres blancos V y P han sido transferidos a la AICARIA. Por el menos está a punto de empezar. Necesitarás credenciales para acercarte a la conferencia. He marcado un blanco del que puedes obtener una identificación. Vale. Envíamelo. Preparo siempre a los precedentes. Prefizer una lista de bajas y más equipos técnicos en las zonas más atascadas. Recibiendo un barrio no sabemos nada. Estamos recopilando las bajas. El capitán ha sido escoltado a la reunión y ha regresado a su puesto. Y en el tal en una morgue temporal en la bodega trasera. Predilíjanos a la sala de guerra. La reunión ya ha empezado. Prefiero recibir una bronca por dentro de la... No dispares. El uniforme te hará pasar desapercibida. No hay contacto. No hay contacto. ¿Alguna idea que a gente van a enviarnos? No creo que lo sepan. De eso tratará. Vamos a ver. Nos haremos por favor y nos ayudaremos en el vuelo. Sigilo intacto. No hablan de ti. Estoy dentro. Blanco a la vista. Sin disparas. Interferiré las comunicaciones hasta que estés a salvo. Perdemos presión. El centro de vapor está cediendo. Necesitamos ayuda. Hay 20 bajas. No tenemos personal para manejar las baterías de popa. Me lo contaron los de Besí, Bicartán. El armamento de la Ares sufrió una avenida después de acabar con dos naves de la luz. Blanco batido. Tengo su identificación. Anula el escaneo en vivo de Negrete, oficial de segunda clase. Estoy en ello. La reunión se está celebrando en la sala de guerra. Hay que darse prisa. ¿Qué ha sido eso? Señor, los compartimentos a partir de 22 listos para empurrar. Hay que señarlo o perderemos las baterías delanteras. Sistema antiincendios averiano en operaciones de oxígeno. No habrán constraints. He ningún tipo deDon europea eneurs. Ya sí, señor. Estoy bien. ¿Qué pasó por el equipo de... ¡Dime! ¡Habriel, ya! ¿Le employers ya ha empezado? Por favor, personas de la guerra State... Mantenimiento necesito otro equipo de control de daños. Aquí ya estamos ocupados. Hable con el equipo de paz. Mantenimiento necesito otro equipo de paz. Mantenimiento necesito otro equipo de paz. Mantenimiento necesito otro equipo de control de daños. Aquí ya estamos ocupados. Hable con el equipo de paz. Mantenimiento necesito otro equipo de paz. Estoy fuera. Corta el soporte vital. Mantenimiento necesito otro equipo de paz. 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 2 muertos más en los barracones A sus órdenes Voy hacia ti, Salt Llevo enemigos conmigo El equipo Primum tomará los barracones Nosotros cubriremos el arsenal Salter, estoy detrás de ellos ¡Un intruso! Salt, estás a salvo, soy yo Odio ese uniforme He activado la baliza para la red Vamos al punto de extracción Enamigos, tras la columna A North Retribution, aquí jefe, ¿me recibís? Las comunicaciones siguen silenciadas La baliza tampoco ha recibido ¡Un intruso activo! ¡Justo al frente! ¡Ey, al centro! ¡Enamigos, al despierto! ¡Aquí va! ¡Vuelve! ¡Aquí va! ¡Escudo activo! ¡Enamigos, al frente! ¡Enamigos, al frente! ¡Vuelve! ¡Enamigos, al frente! ¡Enamigos, al frente! ¡Cuato de fastiafen! ¡Se activo! ¡Escudo activo! ¡Tra, Caluubna! ¡Volumna! ¡A las doce! ¡Nada va! ¡Fuego fuego! ¡Nada! ¡Joveos! ¡Tenemos que salir deprisa! Jefe, aquí la Retribution. Hemos fijado la señal. Escar 2 se dirige a su posición. ¿Me recibe? ¡Entendido, Gator! ¡Mándanos los pájaros! Varios enemigos se dirigen hacia su posición. Los veo. Voy a atacar. Jacks acercándose, jefe. Capitán, los Jackals están en posición. ¡Entendido, los veo! ¡Fuego, Reyes! Necesitamos librar a la Retribution de esos Skelters. Gator, prepárate para asaltar. Los Scar despejarán la zona. Escar 2, ya habéis oído al capitán. Permiso para atacar. Pregunar a la Retrie. ¡S Breven al alcalde! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Helos! ¡ były memen! ¡Máme! 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 Pregunar a la Retrie. ¡Máme! 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 A ver, a ver, a las dos. ¡Buena puntería! ¡500 más! ¡Cuidado abajo! ¡Ya casi está, Gato! ¡Gato! Corre aquí, 1-1. Nos estamos acercando. Escar 2, volved a la base. Nos largamos. Vamos a aterrizar, Reyes. Entendido. Necesitamos en la Retribution. El interruptor está listo para el salto. Capitán, no podremos mantener esta posición mucho más tiempo. Necesitamos todos los Jacks dentro. ¡Los necesitamos en la Retribution! El interruptor está listo para el salto. Nunca se enfila para el tronco, asistente. Tren listo para el... Buenas noches, Reyes. Bienvenido a la Retribution.